Y Diego nos dijo, canten juntos, porque el plan B no va a llegar, nos vamos a cantar juntos. Y ahí nació lo que viene siendo Ñejo y Dalmato, Dalmato y Ñejo. Ñejo, ¿cuán saludable es para la música urbana las tiraeras? Yo pudiese tirarla a medio mundo. O sea, rapeando me gustaría porque papi, yo no tiene, yo tengo lo mío. Pero salir de la c*** no es nada fácil. En tu caso, ¿cómo fue? O sea, porque es un proceso tan complicado que muy poco sale. Imagínate que te duele todo, si te sientas te duele, si te paras te duele, ¿sabes eso? ¡Qué bien, TV! Y seguimos triunfando en ¡Qué bien, TV! Gracias a los nuevos seguidores, gracias por unirse. Vamos creciendo de forma increíble, bueno, con buenas entrevistas como las que les tengo hoy. Recuerden la taza que bien está por ahí abajo, la pueden buscar. Cuando se habla de la vieja guardia de la música urbana puertorriqueña, hay que mencionar de regla, obligado, a uno de sus gestores. Y es mi invitado de hoy. Vamos a pasar de inmediato a Ponce Puerto Rico con el gran Ñejo. ¡Qué bien, mi querido Ñejo! Un apuntito bien, saludo. ¡Qué gusto verte, hermano! Nunca te he entrevistado, nos saludamos en Premio Lo Nuestro un ratito rapidito ahí, pero siempre te he seguido tu carrera. Gracias. Me divierto muchísimo con tus videos en Instagram. Y qué bueno que vamos a compartir en esta plática, en esta conversación, de tu larga trayectoria y tus grandes aportes a la música urbana puertorriqueña. Gracias, gracias, gracias. Este espejo ladrándose, ¿no? Oye, estás en Ponce, cuéntame, ¿qué haces por allá, por tu ciudad natal? Estoy en Ponce. Estoy ahora mismo en casa de mi tía, que falleció hace como un mes. Ah, lo lamento mucho. Sí, que estaba, ya tenía 85 años, estaba cuidándola con mi sobrino, porque mi hermano Mayone, el que la cuidaba, o sea, ya no estaba, ya no estaba, una era que estaba enfermedad, pero ya estaba viejita. ¡Qué pena! Y mi hermano falleció hace un año y como un año y cuatro meses, y yo tuve que venirme para acá con mi sobrino, así el día que yo llegué, porque me llaman, me llaman a mi celular, me estuvo raro, mi hermano. Y era un doctor, a decirme si daba permiso para que lo operaran. Y le pregunté, pero, ¿qué es algo, algo malo? Y me dijo, no, si no lo operamos, sí se puede complicar. ¡Wow! Y yo me decía, está bien. Y fui rápido, busqué dos pases para mí y para mi sobrino, me monté. Y cuando llegué, lo encontré, ya había fallecido en la operación. ¡Wow! ¡Qué pena! Nunca, tú sabes, no, no, no pensé que iba a ser así, porque, ¿sabes? Tú lo que esperas es que iba a salir todo bien, ¿entiendes? Y como el doctor me dijo, no, si no lo operamos, ¿entiendes? No piensa que es algo sencillo. Y ya tú sabes, de ahí, tú ves que entonces, yo como a los cinco o seis días tenía una presentación en Colombia. Y dejé a mi sobrino, y ahí él estuvo año y pico. Y hace un mes y algo, hace como dos meses, le dio un derrame a mi tía. ¡Wow! Y me dio un derrame, y ya tú sabes, hermano, me duró. Oye, tú llevas ya desde el año 2020 recibiendo duros golpes detrás del otro. Y ya tú sabes, de eso, y Javier me van a llorar, y entonces no quiero empezar todas las entrevistas. Uno las empieza llorando, porque... Y no quiero tampoco, Tony, que la gente empiece, ah, pero está aprovechándose esa para que le cojan pena. O sea, pero lamentablemente, la vida le da duro a unos veces. No, no es que la gente te va a coger pena. O sea, es tu familia, es tu sangre, y duele, duele. Y yo sé que en el 2020 también tu mamá se fue con papá Dios. También, mi hermano, mi tía. Duro, duro. Pero con la escuela que pasé varios años, entiendes, así de corrido. Pero no, nada. Oye, Ñejo, es lo único seguro que tenemos en la vida, lo único seguro que sabemos en la muerte. Por eso hay que disfrutarla, y por eso yo gozo tanto con sus videos. Y cuidado, porque, oíeme, y tampoco, porque yo siempre digo, si viene Dios a recogernos, si nos coge vivos, ¿entiendes? Ni la muerte tan siquiera la tenemos segura. Oye, y si hay una persona que sabe disfrutar la vida y gozársela, sin importar lo que digan, sin importar nada, se llama Ñejo. Y lo digo por los videos que tú pones en tus redes sociales, que yo me río muchísimo. Hoy me reí uno con uno. Que tú decías, llevo tres días sin bañarme y no me importa. Sí, no, en verdad eran dos, en verdad eran dos. Bueno. ¿Aran dos? Porque me bañé como al mediodía allá en Orlando. Y me vine así un minuto. Y estuve dos, acaso, que cuentan los tres. Pero ¿y por qué no te bañabas, Ñejo? ¿Por qué qué pasaba? Porque en Ponce hay agua. Venía cansado, venía cansado. Y como llegué aquí, me acostré en el mueble. Ay, como ni salí de aquí. El primer día, pues pasa con ficha. Entonces yo lo digo al tonito mío. Yo hice ese video porque explicando, porque uno a veces se mete cosas en la cabeza. Tratando de complacer a los demás. No complacer, sino, ¿sabes? Verse bien para los demás o hacer cosas. Uno se mete en la cabeza cosas que, ¿sabes? O no, quien tiene que complacerse a uno mismo. Si uno se viste bien es porque a uno le gusta. No puede estar pensando en que, ¡ah! Lo que pasa, Ñejo, es que tú escogiste una profesión que exige eso. Dependemos. Yo también estoy, que estoy en la televisión. Todos dependemos. Sí, pero tú vas a Calle 13. Tú eres un tipo como residente que sacó un disco hace poco. Le quedó bueno. Tú has claro. Bueno. Y tú ves que andas con una camisilla todo el año, ¿entiendes? Con una camiseta. Pues a Ricky Martin que andas con la misma. Me imagino que es que tiene 300 t-shirts de esas blancas y 300 chalecos negros. Pero tú los ves vestidos, ¿entiendes? Un patrón. Yo creo que Einstein era. Einstein fue el que decía que había que vestirse sencillo, de la misma forma. Y Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg de Facebook también anda con camiseta negra. De hecho, yo he optado. Son nuevos, pero... Que tú sepas, papá. Exacto. Hay que ver cómo huelen esos sobacos. A ver, you never know. Sí, pero, óyeme. Es sencillo porque, óyeme, antes... Yo siempre he contado sobre uno mío, a los panas míos. Antes yo tenía un solo par de tenis. Antes al año, dos pares de tenis. Que era cuando uno empezaba la escuela. Tu mamá hacía el sacrificio. Y no eran ni de marca. Eran de pitú. O sea, de una tienda... Sí, yo la conozco muy bien. Y después, cuando venía verano, tal vez te compraba un otro. O cuando venían las vacaciones de Navidad, ahí te compraba los de Navidad. Y tú entrabas en... A ver, empezabas el otro semestre con los zapatos de Navidad. Y yo me acuerdo pasar siempre, cuando me iba aquí, para mi escuela, para mi escuela, yo me miraba en limpiar las tenis. Y todos los días no se miraba. Eran los mismos tenis, de todo el año. Sí, pero no importaba. Ya no tiene 300 pares de tenis. Literalmente. Y caro. Y se te hace bien difícil. Y caro. Pues te cuesta 900 dólares fácil o 1.500 dólares cuando solo cerraba, lo más baratito. No, exacto. Cuando son... No, los míos son Jordan de 200. Ah, qué bueno. Pero como quieras son caros. Sí. Pero tienes como quieras 300 pares y se te hace un problema. No mentiste. O sea, que la sencillez a veces es mejor porque no te complica la vida. Mira, yo he optado por hacer... Tener mucho es un problema. Todo es malo en la vida, ¿no? Si no hay moderación. Los excesos. Yo he optado por hacer las entrevistas con una camiseta negra todas. Así que este se ha convertido en mi uniforme del podcast, por lo menos. En televisión es diferente porque ahí ya hay un presupuesto para... Para ropa, ¿no? Oye, mi querido Ñejo, debutas en el año 1997 con la canción No Sean Guillao. O No Sean Guillao. No Sean Guillao. Cuéntame de ese momento cuando tú grabas ese tema. Remontémonos al estudio cuando tú grabas esa canción. Eso fue con DJ Joe. Y eso pasó porque yo en Puerto... En Ponce había un DJ que era el que traía a todos los cantantes que estaban pegados para ese tiempo. Chesín y B-Queen. ¿Quién era ese DJ? ¿Quién era ese? ¿Quién era el DJ? DJ Joe. DJ Joe. Pero había un pana... Eso era la época cuando estaba en un programa radial que se llamaba El Rocheo con Frankie Jay y... Frankie Jay y Rechado. Sí, para ese tiempo esa gente estaba, pero no sonaba en reggaetón. Ah, ok, ok. Que no se llamaba reggaetón. Era rap o rap y reggae o underground. Y aquí en Ponce había un pana así que se llamaba de apellido Silva. Porque la emisora dura que tenía la señal, Pato Puerto Rico, quedaba en Ponce. Y había un muchacho que se llamaba de apellido Silva, creo. Y tenía un programa que se llamaba El Tocalibre. Y todo el mundo bajaba del área, del área metropolitana, porque todos los duros, el género como tal, casi todos los duros estaban en San Juan, en Carolina, Bayamón. Y a nosotros del área azul se lo hacía, era como en la Nueva York, porque, a ver, yo tenía que ir en Ponce, porque en casa no había carro, tenía que ir con pana, para hacerte la cuenta el cuento corto rápido. Ese tema, un pana mío que tenía una discoteca, traía a los artistas del área, los que estaban pegados a una discoteca en Ponce. Entonces, ese muchacho hizo una sociedad con DJ Joe, y quería hacer un disco de DJ Joe, y iba a presentar los artistas nuevos de Ponce, de mi ciudad. Ciudad Héctor Lavoe, de Peter Cohn, de Echeo Feliciano, un par de duro, de La Salsa. Entonces, nosotros fuimos a grabar la casa de DJ Joe, y eso no pasó nada, eso se compió. O sea, no iba a sacar el disco, pasa un año, en ese tiempo, en ese año, yo, lamentablemente, entré a probar la droga, qué sé yo qué, me juzgué con los hermanos míos, estaba para trabajo. Cuando yo salgo, que sale el tema, DJ Joe, coge ese tema, para el disco de él. Y rompe. Y en ese disco, salió Yankee, este, y un montón de los duros. Entonces, mi hermano, ya yo estoy juzguiado, metiéndome, no quiero darles, con los hermanos míos, o sea, eso fue un año que estuvimos en Valgaret, este pata abajo. ¿Qué pasa a mi hermano? Cuando todavía había teléfonos de esos de, 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 teléfono de casa, pero de los de, ¿tú te acuerdas esos teléfonos, en la? Sí, los negros, los negros, que eran de disco, de disco. Exacto. Me llamé el hermano mío a, 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 a casa de mi abuela, y yo cogí por casualidad el teléfono, y me dice, papo, arranca para la tienda de disco, cuando todavía existía en casé, que estoy aguantando el teléfono ahora mismito con un casé. Wow. Y la cuestión fue que cuando salgo en bicicleta, llego a la tienda de disco, y el póster de la promoción de DJO5 decía, DJO5, el escuadrón del pánico, Yankee, McQueen, Chesina, Black Master Joey, Black, Nieho, ahí empezó todo. Y cuando te escuchaste esa canción en la radio por primera vez, ¿dónde estabas? ¿Cómo reaccionaste? Hay de escucho en ese programa, que te dije, al tiempo, al tiempo, porque no sonaba, no había, y era un programa semanal, que sea una vez a la semana. Yo empiezo en los temas, ese tema en la calle, en los radios, en los cajos. Ya se llaman, porque el vicio de la heroína, no quiero darle muchos detalles, no quiero, para que pese a este, iban a drogando, es progresivo, y ahí está, pata abajo, con el papá y el sobrino mío, estábamos por ahí, vendiendo cobre, ¿sabes lo que es cobre? Sí, claro, claro. A ver, nosotros recogíamos lata, papi, estábamos, pata abajo. Óyeme, luego viene... En cortito tiempo, tampoco fue lo que pasa, que cuando estás en ese mundo, seis meses se te convierten en un... Yo lo cuento como si hubiese sido una alternidad, pero... Es una pesadilla, y tranquilo que... Exacto, una pesadilla. Que más adelante vamos a hablar un poquito de eso, porque yo creo que... Óyeme, cuando oía las canciones, cuando iba al sitio donde vendían la sustancia, me acuerdo que había un colmado, que ahora es amiguita mía, amiga mía, la persona, me acuerdo, ponían la canción, ponían el CD, el cassette, el CD, y yo le decía, amén, ese soy yo. Me decían, ¿qué, José Tecato? ¿Vas a hacer tú? Óyeme, literalmente, yo quiero grabar eso, quiero hacerle eso, pero grabarlo. Hay que hacer una película de tu vida, hay todos los elementos. Hay que hacer una película, pero quiero hacer un par de... Documentales. ¿Cómo se llama esa palabra? Documental. Documental, pero hacer una, ya che, dramatización de lo que pasaba. Óyeme, Ñejo. Y luego, pues, viene el dueto con Dálmata, que eso fue en una colaboración, pero pegó tanto que a ustedes les fue muy bien. Sí, porque Dálmata era de Ponce, entonces Dálmata también empieza con DJ Joe, pero ya en otra época con otros para ganar DJ Joe, que ya había empezado a hacer Fatal Fantasy, otro disco que lo producía de DJ Joe, y yo encuentro a Dálmata, me encuentro a Dálmata en el camino, él siendo de Ponce, pero por camino separado, ¿entiendes? Entonces, al ser de Ponce, pues nosotros nos ayudábamos, cuando él iba para el área, para los estudios, yo lo llevaba, Dálmata me grababa, porque Dálmata siempre, Dálmata empezó haciendo pista. Ok. Entonces, pero cantaba también, y él siempre quiso hacer producir, y muchas de las canciones Dálmata me las producía, o me las arreglaba, o me decía, mira, estoy en coro mejor aquí, sube aquí, graba dos voces, bla, bla, y nos ayudamos, como éramos de Ponce, subíamos por el estudio, Dálmata no tenía cajo, a veces andaba a pie, a veces tenía cajo, y así nos empezamos a ayudar, pero, un día, grabamos un tema juntos, y pegó muchísimo, y de ahí empezamos a hacer temas juntos. Él está en Colombia ahorita, ¿no? Dálmata está viviendo. Dálmata está en Colombia, ese lleva ya años, cumpleaños mañana, 29, ah bueno, esto no va a salir bien, pero lo felicitamos, óyeme, 29, él cumple cada dos años, óyeme esto, mi querido Ñejo. A la mía, dame tres, 20 segundos más, Dálmata y yo, estamos en un party, íbamos a cantar solo, y plan B, no llegaron al party, y DJ nos dijo, canten juntos, porque plan B no va a llegar, nos vamos a cantar juntos, y ahí nació, lo que viene siendo Ñejo y Dalmato, Dalmato y Ñejo. Gran dueto, ¿eh? Estamos cantando juntos en todos los parties. Óyeme, el nombre artístico tuyo, Ñejo, te lo pone tu mamá, pero, tengo entendido que ya no te dijo, de dónde lo sacó, y qué quiere decir Ñejo. No, no, y siempre le he preguntado, y nunca me, me imagino yo lo que dio, así pensando como los locos, este, a lo mejor me va a decir una mala palabra o algo, y no sé, no sé de dónde. Nuestro hermano se llamaba Piting también, le decían Piting de apodo, que no, ese apodo no lo tiene, no es muy común acá tampoco, Piting. Y llevas, llevas, llevas tatuado en tu, en tu, en tu brazo, una mariposa, dedicada a, dedicada a tu querida madre, ¿no? Tiene el nombre, que cuando él lo terminó, yo le dije, pero vean acá, es que no se entiende casi, él me decía, no, es que las mariposas, lo sabes, las mariposas, tú encuentras números y cosas y letras, pero casi no se entienden. Entienden, me lo marcó como si fuera de ver de una mariposa. ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Tiempo, uno, dos, tres, este es mi peja, Lola, esta es la firma, esto es la voz, esto es la fama, que es la compañía que, madre, el nombre mío de, como la fama del star, tengo acá, dice, road to riches, road to riches, road to riches, tengo esto en la voz, ¿sabes qué es esto en la voz, verdad, me imagino? Por favor, el cantante. Acá tengo, acá por la cantorilla tengo el primer tatuaje que me hice, que es un demonio ahí bien feo, que me lo hicieron con una goja de guitarra. Wow, dolió eso, ¿no? Me imagino que dolió como cosa loca. Eso fue en el caserío, ya tú sabes. Oye, Meñejo, en la canción Esta Vida Es Prestada, hay estrofas que dicen lo siguiente. Cuando chamaquito quise ser doctor, a los 15 años vendí droga, a los 20 fui tecato, a los 30 firmé un contrato, y a los 40 y pico te fui encima del jocico. A los 40 y pico te precibaba el jocico. Este, hacho, eso tiene que, eso tiene que, eso es algo que no quiero ni hablar de eso porque, a los 40 y pico te precibaba el jocico. Lo que pasa es que si hablo de eso, la gente sabe porque lo que yo hablo, ya yo tengo 48 años. ¿Pero a qué te refieres ahí? ¿A qué te refieres con esa estrofa? Te voy a decir no entendiste lo que decía te voy a decir eso fue hace cinco años a los cuarenta y pico yo digo a los cuarenta y pico no a los cuarenta y cinco a los cuarenta y pico después si me lo sigo este no es como te lo refraseo la gente sabe eso fue que busquen ahí en Go con lo que yo quiero decir pero ponme la más fácil y deduzcan y deduzcan ¿eso fue que peleaste con alguien? no sé que sabe que busque y deduzca lo que yo quiero decir pero uno comete jor ¿sabes que el otro día peleé con un gringo? después de viejo a los cuarenta y ocho años ¿pero a los puños o verbalmente? a los puños no me estaba poniendo motora una motorita eléctrica que yo tengo y me metí un car por donde yo vivo en una organización cerrada en Orlando y no sin querer me metí por un cantito de cera entonces lo que se parquea un gringo en un jeep me va a dejar el cristal y me se engañó que no puede estar guiando por ahí pero me lo dijo me lo dijo de tan mala forma que yo le pago bájame la ¿sabes? baja la voz mi hermano y el pana que baja el agua y eso como que se bajó y yo me fui a la motorita por el lado y el pana me sacó una pistola pero la guardó rápido y yo empecé a discutir porque yo tengo portación de arma también ¿y eso fue en Puerto Rico o en la Florida? en Orlando en Orlando porque me estaba reañando oye empezamos a discutir y él estaba alzándome la mano y me empuja la mano y yo papo no Mercedes no me empujes la mano y el cabrón vino perdonando la palabra y me empujó la cara y cuando yo vio para atrás fue él y me empuja me empujó la cara otra vez y ahí yo vine le metí cuando él viene para el frente de mí se enredó en la motora y yo en el piso le di un par de puntos que gracias a Dios porque lo tuve tirado en el piso pude haberle dado un par de patas ¿y la policía no llegó? ¿cómo fue? ¿la policía no llegó? no, gracias a Dios que no llegó porque me hubiese metido preso sí y en eso cuando miro para el lado viene un muchacho que era, me acuerdo era un don que lo viro otros días lo saludé porque tenía jasta ok y me dice cuando venía el carro y me decía ya me venía haciendo señas como que mira, no, no, pelé o la muchacha se me pegó una nena que estudia porque allí los van a recoger de la escuela y me decía mírame, mírame, mírame no, pelé no, pelé y ella como que me calmó entonces el pan estaba en el piso gracias a Dios que yo no pensé porque yo nunca pensé en la pistola que ese pana como estaba en el piso él pudo haberme disparado porque hay una ley en Florida que se llama State Underground sí, sí, sí como se diga que él fue el que me agredió pero pudo haberme gracias a Dios que no pasó no, no, hay que tener mucha paciencia y más aquí en este estado en la Florida que aquí la gente conduce horrible en la Florida si vienen a Miami no están viendo en otros países vengan preparados lo que después pensaba era para muchos torpes yo lo que tenía que haber ahora no piensa él me pudo haber hasta matado sí, no hay que tener cuidado Ñejo yo estaba divirtiéndome en la motora yo digo yo lo que tenía que haberle dicho sí, mala mía perdóname y ya y seguirlo gracias perdóname y seguir oye Meñejo que evitó de que tú Ñejo que evitó de que tú fueras doctor tú te imaginas el doctor Ñejo y qué qué medicina te hubiese gustado practicar veterinario ok me puedes comer en entrevista mala mía de editar tranquilo tranquilo oye pero y tú eres vegano ahora me enteré que eres vegano casi casi porque como que eso ok me meto lo de veterinario porque soy amante de los perros y de los animales y por qué por qué no decidiste estudiar la música pudo más sí donde yo no quiero decir donde yo me crié porque no tampoco me crié en un sitio pero no es cosa otra cosa ¿entiendes? me fui a trabajar como estaba haciendo música también ¿entiendes? porque yo como quiera después que sale ese tema el primer tema y grabé un par de temas después ah no yo volví a grabar al año porque oye nosotros quien me lleva a grabar es el pana ese que me conozco que me llevó que nos fuimos par de pana nosotros fui mal estudiando una camioneta en la parte atrás sentado sin asiento ¿entiendes? en la cama en la cama de la camioneta exacto ahí sentado todo el mundo hablando vacilando vuelvo a subir para allá yo paso un año ese año si tuve cuqueado a ver peor todavía vuelvo a subir al año porque me encuentro allí yo en un party y me dice sube para allá porque perdí contacto vuelvo a grabar que no fue que grabé y se me hizo bien fácil ¿sabes? porque antes no era así de fácil Oye Ñejo ¿de cuánto estamos hablando de tu primera presentación? ¿cuánta plata te dieron? mi primera mi primera presentación como tal me dieron oye Mesto te voy a hacer el cuento bien chévere para que tenga emoción me juqueo ¿sabes? empiezo a meterle más duro a las y pero en ese tipo de uno se 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 tú a cualquier lado no eso este es un tipo de que como que tiende a bañarse o que se yo que entonces entre los teca entre los adictos te dice mera hoy la droga está buena en la playa y tú tenías que ir para allá en bicicleta o a pie a café en la playa pero siempre tú tienes un sitio que va todo el tiempo entonces cuando algún adicto te dice mera que está buena en tal lado entonces todo el mundo iba para allá pero si no tú ibas como que al mismo sitio predilecto que siempre tú sabes que había más o menos algo me hago para un chamaquito que es el que vendía ahí en la esquina y lo que ganaste en esa primera presentación lo gastaste cinco pesos y fue una me ofrecieron porque había un party y ese pana mío me decía diálogo pero un party en lo pernú su casa de río pero pasaron un par de meses en lo que ella me está diciendo que iban a ser un party 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 y el meo le voy a decir al pana mío al bichote que te dé cuánto quieres papi 100 pesos y la cuenta que el pana ya gastó los chavos en todito los artistas me acuerdo fue mexicano chesina y un par de duros de ese tiempo pero si quieres ir y cantar de gratis para que te promocione yo voy a estar para allá y cuando yo estaba allí viene y nos dice mena que ustedes quieren algo y lo que sea a los palmas de los marionales me dieron una fuerza de una hora y una cuando cante y termine nunca me dieron la primera o sea que me dieron cinco dólares por cantar y antes de cantar Dalmat cantaba aparte con otra gente pero nos trepamos juntos porque éramos del mismo pueblo y estábamos en Ponce cuando voy a trepar me llaman porque hago una animista de toda la tarima para un huequito me llaman los panas que estaban corriendo eso allí me janas y por el pantano yo me vine y me pasó me se encanta bien porque si no tengo una prendida que una prendida es un par de cantazos y lo hacían pero gracias a Dios la canción estaba pegando en la calle y cuando me bajé nada me dieron no me gusta hablar de estas cosas así en entrevistas así pero pues pasó eso pasó me dieron una bolsa de cinco dólares fue lo que me dieron después canto con Reinaldo te pagaron te pagaron con sustancia con una bolsa de cinco payas de cinco wow oye Meñejo tú mencionas tú mencionas y la segunda vez que canté que me dieron un chavo el paname me ofreció cincuenta dólares tuve que perseguirlo ahí fue que me encontré que volví a encontrarme con DJ Joe y tuve que perseguirlo y me terminó dando treinta treinta dólares pero en cash ahí era cash en cash eso fue directo para el punto Jejo tú mencionas y es una de las peores que puede existir bueno ahora hay otras también que son aún más complicada que esta pero salir de la no es nada fácil yo recuerdo que una vez cuando yo comenzaba mi carrera en Puerto Rico entrevisté a Joe Feliciano que ya salía salía de eso y Joe me describía el momento como en una habitación encerrado salía le llamaba la mamá como en frío salió del vicio y fue complicado en tu caso se lo ha pasado mal en tu caso como fue o sea porque es un proceso tan complicado que muy pocos salen pues mira no es ni que ni siquiera muy pocos salen que no hay ayuda mano y el gobierno no tiene la ayuda no quieren ayudar no les importa ayudar entiende la gente piensa que muchas de las cosas la gente no sabe hay muchas a ti te da una fracción un boleto por guiar en esa velocidad y te dicen no es que puede causar un choque es verdad pero créeme no le importa que tú causas un choque lo que quieren es cobrar ese ticket sabe que no es que no piense que quieren y no hay ayuda como tú saliste como tú saliste Ñejo como fue yo yo rompía porque yo no quería cuando lo que pasa es que a mí el hermano mío trabajaba en un sitio y él le tenía bendito me da pena contarle pero papi él trae una gasolinera papi él tiene unos trucos que papi él le daba unos tumbes a papi porque él óyeme rapidito él en esa gasolinera cogía mucho acrédito entonces mucha de la gente que iba era gente de dinero pero de dinero que ni se bajaban del cajo entonces el hermano mío ya tenía los potes de los potes de aceite y de moto aceite de motor de transmisión de agua para el radiador todo eso él los tenía vacío entonces cuando la gente llegaba a la piel bonita entonces era crédito a la gasolina echaba 20 pesos decía que la fecha 40 entonces apuntaba porque el dueño quería que tuviese todo porque el dueño estaba velando pero el problema era más zorro y él tenía los litros apuntados y le explotaba 40 pesos en vez de 20 ya tú eso entonces le faltaba aceite de motor está liqueando y el pote vacío era le faltaba agua de agua de arraigador de los wipers le faltaba el radiador entonces antes eso era caro ahora tú vas a cualquier autopark y un litro un cuarto de aceite te vale 2 pesos algo así que se yo pero antes eran 6 dólares porque era fijao o sea que un cuarto de aceite un cuarto de agua de agregador esto lo otro transmisión más 20 pesos de gasolina que no existía era mucha plata para entonces para entonces oye pero vamos al punto al punto de y al punto de la entrevista que esa historia me gusta me gusta cuéntame cuéntame cómo fue ese proceso para ti el hermano mío nos lo facilitaba porque es lo que él trabajaba dale para acá entonces él nos daba cómprame cuatro para mí y cógete la tuya y eso era cuatro veces al día que él no estaba bien cuando él bro el mío lo botan que se pone la cosa mala que no ahí entonces a mí no me gustaba estar jobando ni nada entiende yo no yo no que tú eres loco yo no iba a estar por ahí haciendo revoluce hola le está gustando lo que están viendo recuerden suscribirse activar la campanita para que le lleguen las alertas y compartir los videos ahora continúen disfrutando de esta interesante entrevista que viene entonces a veces que rompía entonces uno trabajaba entiendas o sea tú rompiste por necesidad porque no tenía plata para seguir consumiendo comprándola no entonces yo no iba a estar robando ni haciendo trucos entonces yo iba a pintar una casa pintar una reja o sea yo trabajaba pero trabajé un garaje de gasolina que papi empecé también a tumbarle si yo le tumbaba me daba pena ahora decirlo pero papi ese punto me quedaba el casero me quedaba al frente papi yo ya lo último cogía lo que fuera aunque me botaran si no se daba cuenta entonces como manejaba mucho efectivo entonces vendía goma cambiaba goma iba la gente cambió una goma y se la cambiaba papi ya tú serían 20-30 porque vendían goma usa 20-25 quedaron para el bolsillo y después me botaron porque no no me botaron cerraron el garaje por construcción y ya tú sabes y ahí uno empezó a verse las decaín y yo no iba a estar robando me da pena contar que le robé esa gente pero el señor sabe pero fue difícil imagino ese proceso de romper entonces papi uno se la buscaba chiriqueando pero había veces que estaba bien mal era difícil y yo papi me tiraba a romper en casa pero que pasaba pasaban 3 días ya tú estabas casi ready llegaba tu día que es para descansar y ahí tú venías con el cuento chino porque tú querías romper porque a la misma vez querías un dolor y mucho sudor y ahí titi dame 5 pesos para recortarme que ya estoy ready ya estoy cómodo y ahí la tía de uno quería mucho a uno ¿entiendes? no sabían en verdad no saben lo que uno estaba ellos no conocen ese mundo papi te daban 5 pesos para recortarte y ya tú sabes que era te montaba en esa bicicleta papi enderezaba todas esas curvas para el punto papi se devolvió otra vez pero gracias a Dios que yo lo que hacía era que me la olía o sea tú no te llegabas nunca me no pero tengo un montón de panas míos que se fueron muertos a ver sobre dos y tengo gente cercana que sí se entiende y gracias a Dios nunca toqué la aguja pero si llega a fumar crack que también gracias a Dios que no me envolví porque ese sí que es feo por más que la oreja te puede llegar a inyectarte te puede llevar a inyectarte pero el crack es bien feo porque el crack uy el crack tú tienes que fumar todo el día ¿entiendes? y si usted fuma una piedra y tiene que a los 5 minutos quiere fumarte otro y otro y otro uy que prende el diablo ¿y cómo está Añez hoy día? ¿está limpio? bien bien limpio ah lo que te iba a decir este se vio un poco dentro este ya se me fue ah entonces ya tú sabes cojo aquí hay unas cosas que se llaman la justa no se sabe lo que son la justa claro claro una fiesta de de colegios universitarios exacto papi yo viví en Puerto Rico 13 años papá y mi abuelo mi abuelo materno era de Ponce así que ya sabes ok oye me encontró un party que cambia como mil cajos ese weekend a pedirse como 3 mil dólares pero entonces ya yo estaba cansado este Tony yo o sea el brother me metí droga toda esa semana bien chévere papi sabes tú y yo fui a marchar me compré como tres maones tres pantanos cortos un par de camisas media calcio si yo dos pares no van macu no no van clásico y no no van en blanco macu no y le dije por el papo cuando ya me quedaba la última bolsa le llevaba el eterno yo soy pero un programa en yauco porque yo ya había ido un programa con mi mamá pero ella nos lleva con tres panas míos más que estaban juntiados que eran panas míos y le decimos ya vamos allá para gritarnos cuando vamos a ese programa que no estaba la grande el cura no era un cura era un pastor pero mis tiene que quedarse uno porque si se quedan los tres van a jankar por y para abajo porque no pueden andar más de uno porque se van a convencer y van a buscar la forma ahora si se queda uno solo lo va a pensar para irse efectivamente nos fuimos todos ahí pasaron un par de meses más y ahí ya cuando ya me pasó lo de la justa le digo el por el papo llévame ahí compré unos jugos ahí de lata para tenerlo allá de merienda me metí la última bolsa ahí en la en la en el portón del sitio y me entregué como si fuera una cárcel y me metí para allá y gracias a Dios este que óyeme no ha sido fácil viejo tú has tenido una vida con muchos tropiezos y y está vivo para contarlo o sea tú estuviste en un entorno que tenía tampoco yo tenía una vida muy difícil tampoco quiero ponerlo como que pero bueno según lo que me has contado no ha sido nada fácil según lo que me ha contado no ha sido nada fácil y y tú has hecho muchas cosas que me han buscado yo entiende tampoco son cosas como la gente que está en palestina que le están bombardeando aquello ahí entiende tú has hecho mucha plata ha hecho mucha plata en la música ha grabado muchos temas compuestos muchos temas pero también me dan ganas llorar porque me acuerdo que mi mamá no fue la primera semana y eso a mí entonces mi hermano el papá de Coco el sobrino mío él estuvo en ese mismo programa mucho antes que yo y yo me acuerdo que yo iba con mi mamá porque había ¿qué tiempo duraste en ese programa de rehabilitación? un mes porque al mes yo me acuerdo la primera semana que llegó toda la visita ¿cuál era? ¿Hogares Crea era? ¿Hogares Crea? no, era algo así pero era más estaba la iglesia y yo me iba para allá cantar me curaba me divertía entonces la primera semana ah, porque te dan como tres días sin hacer nada para que tú bote el golpe así me metí debajo de la de la de la ducha ah, entonces me llegó un paquete de paletas de paletas esos paletes ¿no? los lollipops eso de melón para ese tiempo había una fiebre y eran en forma de melón sabían entonces para tú eso era debajo del chorro y chupándome una paleta de melón para el mal sabor y qué sé yo qué porque eso es dolor de cabeza imagínate una monga imagínate que te duele esto si te sientas te duele si te paras te duele ¿sabes? eso es o sea es como un COVID pero versión ultra es ese mismo diarrea vomitando entonces cuando yo vi la primera semana que mami no llegó que yo vi todo el mundo llevándole comida a los papás de todo el mundo y por qué no llegó tu mamá porque en casa no había cajo en ese proceso estaban las cosas malas ¿y cómo fue ese momento cuando saliste de ahí? al mes ya que estaba bien chévere que tenía par de panas llegaba mucha gente nueva entonces llegó un pan y no sé qué pasó y no sé qué pasó empezaba a discutir no sé qué pasó y un pan que había llegado a ñasco que se había hecho amiguito mío al usuario peleando y eso otro pan empezaba a penar y yo vine no me tampoco me me gusta decir esto pero me acuerdo el que mandaba como quien dice se tienen que ir y nos votó para el carajo pero la de noche entonces no íbamos ese día no tenemos que ir al otro día pero no lloré como un nene chiquito porque ya yo estaba bien entiende yo estaba metido entiende en la iglesia cantando esto ya quería entiende y salía un mes nada más en un medio no voy a hacer nada vivo otra vez para la calle hermano diablo hacer lo mismo que ya lo pues ya no sentía dolor ni nada entiende que ya estaba bien pero porque entre los adictos hay un dicho que dice de 100 de un millón uno y de 100 ninguno no de un millón uno y de mil ninguno como que así lo ha dicho ya tienen en la mente que nunca se van a poder quitar entiende entonces eso es lo que cuando yo sea di que yo llegué a casa todo el mundo me decía ah y yo no papi salí ahora el eterno que sea ah papi te veo mañana en el punto todo el mundo todos los panamés te gasto todo el mundo papi en cuál de días te veo por ahí y papi gracias a Dios y que usualmente la gente no le cree a los adictos aunque hayan salido bueno y no exacto y tuve que tuve que batallar pero como yo tenía la mente entiende rápido empecé a trabajar porque la vecina mía o sea yo me recomendó un trabajo en una una compañía desde una farmacéutica empecé a trabajar con que era subcontratado que cobraba una misera no cobraba una misera pero que entiendes te sacaban de lo que cobraba pues la compañía te quitaba después me dieron trabajé un año y pico o algo así no me acuerdo bien me dieron desempleo porque era por temporada y yo decía espérate pero mucha gente cuando te dan desempleo lo que hace es que se quedan cogiendo desempleo no lo dije el panamés se habían ido perdona unos panamés se habían ido por Estados Unidos para Chicago para allá o aquí en un sitio cerca por allá y le papu me fui porque yo pude haberme quedado cogiendo los cheques pero y arranqué y empecé a trabajar llegué en un día como hoy y mañana por la mañana yo estaba trabajando en Orlando en Chicago en Guaquí aunque eso entre como 45 minutos de Chicago Chicago y trabajé un día en esa al otro día el panamio que era el don el papá de la jeva del panamio me dice papu porque me dijo ¿quieres trabajar rápido? yo dale rápido trabajo un día pero era por nada chacho colom perdona señor no quiero decir pero con el documental ya tú sabes vas a estar moviendo caja puedo yo de esto al otro día mejor te consigo algo mejor me fui para otro y ya el tercer día estaba en la una compañía que se llama Apple que ellos hacen cosas de de medicina y eso fue en el yo tengo 48 eso fue a los 20 años 19 años que ya tú tenías carrera ya tú habías pisado escenario ya te conocían en Puerto Rico ¿no? sí pero no tenía temas grabados había cantado pero así entiende bien cuando me voy para allá hay que entrar la alma no es que la historia es larga si te cuento todo lo que la alma me dijo oye antes vamos a dejar ya el tema ya ya hemos abundado bastante te digo yo que ya a los 19 estaba trabajando y yo cobrando 15 pesos la hora hace 30 años a los 18 o 19 que ya estaba para mi ya sabía vida nueva gracias a Dios y cuando llegas a Orlando que te llevo Orlando en Orlando yo llevo cuatro o tres años en Orlando porque yo viví en Colombia de Colombia me fui para Miami todo como cuatro o cinco años y mi mamá cae enferma mi mamá ella empieza me llama hermano me dice mamá me está hablando como es que da y yo no lo que piensa rápido en el Alzheimer o algo así demencia bla bla quisiera yo quisiera yo que oye si se a Alzheimer me voy a llorar otra vez porque me acuerdo yo la abrazaba porque ella me decía porque eso te frustra si ella más y este es un lugar porque aquí estamos nosotros y cuando fueron era un tumor y entonces los doctores yo no indague esa o bueno no hay que operarla porque si no el tumor ya tú sabes te lo operaron y salió la mitad ¿entiendes? pero con eso ya sabía estaba ella ahí y y te estás cuidando desde el cielo mi querido Ñejo ella está contigo es tu tu angelito igual que tu hermano también vamos a a cambiar un poquito de tema exacto si porque si no me estás llorando todo el día aquí y vamos a hablar de un tema también que se pegó mucho se llama voy a beber junto a Nicky Jam ¿qué pasó con esa canción que que deterioró la amistad con Nicky Jam no yo lo otro día yo le dije a ti que hace tiempo yo hablo con Nicky y me dice porque hay veces que uno tiene problema y olvídate quien tiene razón yo te puedo decirle ahora volver a contarte pero para qué ¿no entiende? si ya somos panas y contarte exactamente yo sé que eso trae rating a lo mejor entiende yo sé que vamos a ir viral esto lo otro pero para qué me entiende la cuesta de qué de dañar una amistad o de tocar este ¿cómo se dice? fibra ¿cómo es que dice eso? tocar fibra sensibles de hagas vieja a ver pasó lo que tenía que pasar ¿entiendes? tenía que pasarla así porque yo lo veo de una forma él lo veo de otra y ya pero entonces me acuerdo hablando con Nicky de Odiálogo ha hecho Nicky a veces que pasan cosas que uno tenga la razón quien la tenga uno no quiere que pase porque para qué porque ya somos panas ¿entiendes? y él me dice ¿sabes cómo se llama eso? la vida no te no te preocupes pago somos panas olvídate de eso ¿entiendes? visualmente cuando esas cosas pasan y se se rehabilita la relación viene más fuerte viene más fuerte la amistad sí Nicky es pan amigo más alegro bien duro de lo que le pasa porque Nicky es así como tú lo ves así es Nicky y también la ha pasado muy difícil Ñejo ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando? Nicky la ha pasado difícil sí ¿qué? Ñejo lo que está pasando con la música urbana hoy día vemos de que este género lleva años dominando ha sacado del juego a géneros como la balada la música tropical vemos a Bad Bunny Bad Bunny calificado como el rey del pop si tú te sientas a ver como espectador lo que ha pasado ¿cuál es tu opinión? vamos por parte porque no quiero cuando empezaste no desplazado lo que pasa es que el que canta balada la canta con una pista de reggaetón le añaden la batería de reggaetón ¿me entiendes? pero sigue siendo una balada yo lo veo como que sí pero por ejemplo por ejemplo un Alejandro Sanz Raquel y Kenguay Raquel y Kenguay empalada pero ok ok pero yo me refiero a los artistas yo me refiero a los baladistas me refiero a los baladistas por ejemplo un Alejandro Sanz una Laura Pausini ya no suenan tanto ya no suenan tanto como antes no porque Laura Pausini solo los otros de con Rojo Alejandro él hizo un tributo se vieron obligados a unir a fusionarse con los urbanos no se vieron obligados que esa es la vida es como que tú decir que todavía tú quieres usar un teléfono del que te dije ahorita de ruedita lo que hay son celulares tú cuando comenzaste cuando comenzaste la música te pasó tú no puedes pretender que no yo quiero seguir usando el teléfono o que quiero seguir usando un carro de gasolina cuando ha habido ciclos en la música también o sea hubo una época en el azar se estaba sumamente pegada en Puerto Rico el merengue muy pegado también a nivel internacional le tocó el turno al reggaetón un turno que ha durado bastante con géneros muy buenos con géneros muy buenos con exponentes muy buenos el reggaetón se fusiona con todo eso es lo que no han sabido explicarle a la gente que es que el reggaetón es una batería pero dentro del reggaetón hay de todo merengue esto esto es otro que pasa a lo mejor los merengueros viejos no quieren hacer música con los jóvenes a lo mejor los salseros viejos no quieren hacer música con los jóvenes porque así es y eso que tú eres tú eres cocolo tú eres cocolo yo soy cocolo mi última canción con Ñengo y con Tempo es con salsa cuando tengas tiempo yo la queríamos grabar el video ayer pero Ñengo tuvo un percance y lo tuvimos que proponer la mejor canción una de las mejores canciones del disco que se lo dijo a los foques diablo ese tema la banda es fusión con salsa completamente ¿sabes? se sienta como un regreso de la salsa sabemos también jóvenes nuevos el crazy hacer música lo que pasa es que los merengueros tienen que dar el brazo a torcer los viejos no la música y también que los urbanos los puertorriqueños para hablar más claro se hacían las colaboraciones eso no se veía mucho en la música tropical y creo que ahí fue gran parte del fallo por eso los vallenateros para hacer un tema con otros vallenateros ¿entiendes? y pues a ver tú tienes que montarte ahora mira a Shakira como la ha ido y Shakira yo la sigo oyendo igual lo que cambia es la batería que le ponen un poco de batería al reggaetón y lo que pasa es que dentro del reggaetón incluye muchas cosas pero hay un montón de música que la hacen sin batería de reggaetón y la siguen llamando reggaetón pero en música a ver cuando yo oigo un tipo que más le siente quejándose yo digo lo entiendo porque hay un montón a un bolero y meter una batería de reggaetón a ver para que entiendes y júntate con los con los que cantan y vas a ver que hay un tipo como Alejandro que canta música así como tú y hay un montón de gente que te pueden partirle lo que tú haces viejo cuán saludable como el de maná como el de maná como el de maná como que se llama este pero fue habló y yo se la doy porque el tipo habló de frente y el bonito él no dijo nada malo él dijo algo sabe que nadie se puede ofender porque a cada cual le gusta su estilo musical y él lo expresó pero él se expresó de una forma que a ver que cualquiera yo puedo expresar de una forma él puedo expresar de otra pero como un caballero ¿entiendes? y pregúntale a cualquier cantante de reggaetón si no es fanático de maná ¿entiendes? y lo es viejo cuán saludable es para la música urbana ah entonces oye mi hermana mía Bapoli por eso te puse por parte ¿qué quiere decir pop? ¿eh? cuando dicen no ¿cómo lo va a comparar con Michael Jackson? nadie está comparando Bapoli con Michael Jackson están diciendo que es rey del pop de la música popular de popular tú no puedes decir no porque nadie está diciendo no Bapoli canta igual que Michael Jackson nadie ha dicho eso están diciendo que es el rey o sea que es el más popular creo yo que el pop viene popular Ñejo ¿cuán saludable es para la música urbana las tiraeras como dicen en Puerto Rico la última la última déjame terminar la última la última se están achacando a ti yo no tuve nada que ver yo hice una pregunta ese es mi trabajo la última fue de Arcángel con Anuel por una pregunta que hice que era muy válida la pregunta por la situación que hay con el que era representante de Anuel jamás yo pensé que esa esa bronca iba a durar todo el mes de diciembre y que yo me estaba preocupando ya porque ya las canciones que estaban sacando eran fuertes tú sabes con ataques muy directos ¿no? ¿es necesario eso? no es necesario pero no es necesario es necesario pues era necesaria la pregunta pues no se puede echar las culpas de nada yo no soy yo no soy fanático de las tiraderas me gustan pero no me gusta lo que trae a ti te han tirado no para mí que me he tirado está jodido porque yo no la coigo ok si me han tirado no sé no me gusta lo que trae la amistad esto los otros los problemas si me gusta me gustan la tiradera entienden lo que yo pudiese tirarla a medio mundo o sea rapeando me gustaría porque papi yo no tiene yo tengo lo mío pero evitar un montón de cosas porque es que lo que trae prefiero tragarlo hondo y así tenga la razón para qué porque eso trae mira lo que pasó ahora mismo sabes eso fue candela este Tony me imagino que tú sabes lo que sabes eso pero el problema no fue el problema fueron ellos entiendes que fue preocupante dame dame tu dame ¿de qué te ríes fue preocupante dame tu top 5 de los mejores raperos en español esa es otra no óyeme yo los pienso bien diferentes yo soy de los que hoy puede escuchar uno mañana escucho otro hay gente que yo escucho que yo diablo ese está duro 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 pero de momento empieza como que a tirar medio mal y diablo este ya bajó hay otros que empezaron mal y de momento me gustan los raperos depende de lo que tú digas residente te gusta sí residente era residente el último disco yo nunca he sido muy fanático de residente él es pana mío de que de los pocos que yo hablo es con residente y siempre lo felicito esto y lo otro y siempre hablamos hemos jangueado muy creativo muy creativo pero no era tan y ahora mismo el disco nuevo llevo oyéndolo esta semana lo que vengo oyendo es residente porque tengo un tema con cristian nodal duro tiene un par de temas que le estoy dando ripi y yo no soy fanático de residente así como de decirte me gusta residente este último disco par de temas me han gustado temas viejos pero lo digo que ahora esta semana soy fanático de residente o culto este vigo si este tempo me gusta sabes lo que pasa es que tiene sus altas sus bajas este carcervero este de santo domingo estaba en lápiz pero en lápiz muy bueno si pero ahora está una chica nueva está jaynoa que es muy buena también de santo domingo a mí me gusta mucha música que la gente no los tiene a ver en su playlist yo digo música que mucha gente no oye ni que los tiene en su playlist ni los tiene como número uno pero yo me gusta toda la música y me gusta que todo el mundo sueñe y que todo el mundo triunfe y que todo el mundo haga dinero y que todo el mundo muchachos ya casi 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 estamos terminando para que continúes tus dietas veganas sé que tienes un sándwich ahí vegano apuntado ahí haciendo no ya me lo comí como tres y oye estoy haciendo me voy a vegano por los en Puerto Rico hay mucho problema de pez rosato y estoy vendiendo unas pulseritas si eso vi en las redes sociales si donde se consiguen esas pulseritas en tu Instagram lolos.org pero tengo las nuevas ahí está Ñejo buscando la pulserita a beneficio de los perros en mi país le dicen vira lata esos perros pero son los perros callejeros esos perros que mucha gente dejan abandonados en las calles aquí no se ve tanto en Estados Unidos pero en nuestro país sí es muy común y da mucha pena aquí por lo menos hay entidades que protegen esos animales yo en mi caso tengo una gata que llegó maullando aquí a la casa y la rescatamos y ella lleva con nosotros ya casi unos 20 años yo tengo dos gatas en la casa me están buscando las pulseras nuevas para enseñarte pero oye Ñejo en lo que llega la pulsera dos preguntas ya para finalizar ¿qué te parece la conversión de Daddy Yankee el retiro de Daddy Yankee también vimos que Anuel también lo vimos en una iglesia orando ¿cómo ves esa línea de los urbanos a la religión? cada cual siente lo que digo que no sé lo que eres malo porque oye más o menos hay veces tiene el santo el angelito aquí y de momento sale el diablo se te hace no Ñengo Ñego Ñego diga Ñengo diga Ñengo Ñejo mira te me confundí Ñejo y hago preguntas lógicas es muy válida esa pregunta Ñego estos son nuevas de colores entonces yo las vendo en 20 pesos con lo que tenga la gente ¿y qué te hace con esa plata? se la compra comida a los perros ¿no? pagarle el carro y los bineros el Mercedes ven te encantan los Mercedes el Mercedes mira papi yo 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 no más de lo que hago porque esto no hice esto la gente pensaba yo no soy como la iglesia que piden la ofrenda para pagar los Ñego vamos a hacer un reportaje para primer impacto con esa onda de tu faceta como rescatador de perros vamos a hacerlo vamos a yankee yankee mano que yankee un si usa todo si usa todo si usa todo lo que tiene a favor para cambiar vidas su plataforma para cambiar vidas oye aunque la gente no se entrega a la religión pero que empiecen a pensar y hacer las cosas más o menos bien porque últimas horas no tienes que ir a la iglesia es por lo menos cambiar el chip y pensar en en ayudar a la gente yo creo que uno tiene que ayudar al prójimo y cuál fue tu opinión cuando viste cuál fue tu opinión cuando viste el video de anuel también en una que creo en una iglesia rosita mano que bueno que bueno porque sé que tiene una preocupación entiende tiene algo que le está tocando el corazón y que quiere cambiar que eso es lo que todo el mundo entiende el que piensa a los 50 años eso yo no sé si lo dijo Mohammed Ali el que a los 50 años piense igual que a los 18 en verdad tiene un problema tiene un problema mi querido Ñejo Ñejo yo soy buena gente yo soy buena gente lo que pasa que hago yo me preparo bien para las entrevistas y hago preguntas que otros no hacen pero no hay mala intención no hay mala intención quiero decirte que te agradezco muchísimo esta entrevista agradezco que te haya expresado y que haya hablado sin censura y sin inhibición alguna y creo que ese mensaje que envías de lo que de lo que fue el hombre el hombre viejo el hombre que pasó por ese camino ayuda a muchísimas jóvenes en muchísima juventud hoy día así que nada te mando un fuerte abrazo y sigue y sigue en lo que te gusta que es la buena música dale te quiero mucho gracias era Ñejo desde Ponce Puerto Rico una larga conversación creo que ha sido el podcast más largo que he tenido en que bien te ve una conversación muy divertida amena fue una montaña rusa de emociones reitero el agradecimiento a Ñejo recuerden suscribirse compartir los videos y activar la campanita yo soy Tony Dandrades nos vemos en la próxima que bien y activar la campanita